Dime si es que tengo la guía Dime si es que no soy normal Si mis pies no van al compás, sé que te dirás Dime si es que eso es moral Dime si es que tengo la guía Dime si es que no soy normal Dame tu amor Dime si es que no soy normal 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 Me salto en la cara Intentando lanzarte Dime si es que no soy normal Dime si es que no soy normal Dime si es que no soy normal En tus manos, en tus sombras, en tus maneras me matas Con cada mirada quedas y yo no la puedo agarrar Demo a no ser consciente de mis humildes palabras Demo a no poderte esperar Ah, ah, ah Dime si es que dejo la lluvia de dos Dime si es que no soy normal Si mis pies no van al compás, sé que te irás Dime si es que eso es hora Yo me pato la gana intentando alcanzarte Demo, 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 demo Y le voy a hacer que por la mamá No más No más No más